Si yo me fui no fue por desamor, me hacía me harté de estar esclavizado a ti No por desamor, fue suficiente lo que recibí Tus malos tratos provocaban mi dolor Ya quiero, ya quiero vivir Debes admitir que me trataste mal, ya no me molestes quiero estar en paz Eres mi martirio, mi dolor de cabeza, una colmilluda que robó mi riqueza Eres el amor que va del cielo al infierno, pasas en un rato del verano al invierno No me imaginaba que serías así, que te comprendí y no te conozca a ti Cuando me fui para no regresar, fue porque ya no quería volver a sentir Eso que tú llamas, eso que tú llamas amor Ya no me busques, no quiero volver a estar contigo Ni para bien, ni para mal, ni para mal Yo quiero ser un hombre, no un payaso, quiero dignidad Ya no me provoques, te voy a golpear Eres mi martirio, mi dolor de cabeza, una colmilluda que robó mi riqueza Eres el amor que va del cielo al infierno No me imaginaba que serías así, que te comprendí y no te conozca a ti Eres mi martirio, mi dolor de cabeza, una colmilluda que robó mi riqueza Eres el amor que va del cielo al infierno, pasas en un rato del verano al invierno No me imaginaba que serías así, que te comprendí y no te conozca a ti Música 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 Música